hola qué tal que hola qué tal a todos bienvenidos sean a otra transmisión de isus méxico mi nombre es jorge larrañaga ingeniero técnico de marketing para la área de sistemas y el día de hoy estamos acompañados por ok pizza head cuéntanos a qué te dedicas soy pelele promedio médico de día que creo contenido para para youtube y para twitch de tiradores en primera persona de peces y pues creo que nada más perfecto bueno como lo hemos estado como les comenté hace en la televisión pasada habitamos a tener este invitados youtubers que nos van a comentar que nos van a hablar un poquito sobre su experiencia de productos seis que les hemos prestado para que los cosas así como dicen perdón la redundancia para que los prueben para que este tengan ese look and field y nos den un poquito más de su experiencia sobre el producto y en este caso a pizza g le tocó nada más y nada menos que nuestra nueva laptop la gl 702 zc que en algún momento hace este que en algún momento ya la presenté es un equipo más que nada porque es único bueno es la primera notebook en el mundo con procesadores amd ryzen en este caso de tocó la tope de línea lo que es ryzen 7 con la tarjeta rx 580 bueno cuando la llegué a presentar en transmisiones pasadas era la versión como beta de esa computadora si ya viene inclusive aquí a ver si se puede ver en la cámara ahí está ryzen 7 y ya viene y ya viene hasta con los dos esto ya es la versión final 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 que vamos a estar sacando al mercado y pues bueno que todo este pequeño equipo bueno es una es con procesado es un ryzen 7 1700 trae 8 gigas de ram y trae una tarjeta rx 580 y de almacenamiento era y 128 de estado sólido y bueno es un equipo pues bastante robusto como tal como pueden ver es algo no es tan delgado como otros equipos gamers que manejamos pero a qué se debe esto que todos los componentes que trae este equipo son nivel desktop es el mismo ryzen 7 que puedes encontrar para máquinas de escritorio así mismo la tarjeta de video digo que se trata de de poder de poder este minimizar lo más que se puede miniaturizar los componentes al ser nivel de escritorio es un poquito más difícil pero aún así es una máquina pues bastante portable ya que finalmente es el rendimiento de este de desktop si no es que el procesador se puede considerar prácticamente de servidor no por la cantidad de núcleos de 8 núcleos 16 threads lo que está manejando este equipo realmente es muchísimo el poder que trae y pues bueno hablamos un poquito más de tu experiencia que piensas de experiencia del diseño del equipo experiencia y así como lo que mencionas si entiendo que fue un gran trabajo el hecho de que tuviera que hacerlo todo tan compacto por así decirlo no es definitivamente la laptop más ligera que haya sentido pero definitivamente no es de las más pesadas en cuanto a relación entre el desempeño y al peso realmente en tamaño yo creo que está perfecto sobre todo el monitor 17 pulgadas 17 pulgadas exactamente no es nada malo para una para una laptop gamer bastante bien en cuanto al respecto en cuanto al diseño más allá de dejar un poco de grasa después de comer un poco de pizza al parecer acabamos de acabas de cometer canibalismo y está un poquito de frente qué opinas del teclado del sonido de la pantalla bueno definitivamente teclado si bien no es totalmente rgb personalizable ahora la iluminación es bastante buena bastante cómoda un ligero y bonito detalle que tiene es el marcaje de las teclas w sd que se utilizan mucho en fps que se ve sutilmente sobre todo cuando hay un poco menos es sutil más sobre todo cuando el teclado no está tan iluminado si se ve bastante bien la la sensación definitivamente si usted estamos con teclado mecánico no se siente igual pero para hacer un teclado membrana laptop no estaba nada mal nada de de cansancio nada de túnel carpeano ni nada cosa similar o parecida está bien está bien sobre todo para el rango de precios está bastante bien el teclado la pantalla fue la que bastante me gustó bastante sobre todo en la parte de personalizar los colores si se beneficia de esa personalización de los colores se ven colores vivos cosa que generalmente uno como gamer deja a un lado a veces por monitores por ejemplo de más de mayor tasa de refresco de mayor cantidad de hertz por ejemplo pero colores vivos me gustó bastante ideal incluso también para medios cuando estás utilizando la en tiempos de ocio en lugar de gaming nada más o de escritorio el hecho de que puedas ver películas o cualquier cosa se ve bastante bien perfecto sonido eso creo que me lo remarca mucho verdad porque hasta me preguntaste que si tiene un pequeño bajo ya que tenemos laptops que tienen bajo incluido pero en este caso no yo lo que te comenté es que tiene unas cámaras de resonancia bastante bastante grande de ese equipo no si la primera vez que lo probé lo probamos aquí en las oficinas y pues sea como sea le subí el volumen y dije bueno se escucha bien entre el ruido alcanza medio escucharlo está bien estoy jugando y demás y estábamos platicando y no se escuchaba tanto así que digamos llegué a la casa lo dejé el mismo nivel de volumen lo pongo empieza a correr benchmarks sobre todo algunos que utilizan un video y sobre todo el sonido a todo el sonido a todo el tope y de repente yo que vibraba la mesa de todos los bajos y demás y fue cuando llegué el día de hoy al hablar aquí a la cápsula que dije oye tiene un subwoofer como la que vamos la que le diste de litro por ejemplo y me dices no no tienes solamente la pura resonancia el sonido fue algo que me sorprendió a lo que no se anuncia mucho esta la pero me gustó bastante 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 quizás si te pones a jugar en cuanto a gaming un poco más hardcore tú dirás bueno te pones audífonos y olvídate de los altavoces de la computadora pero fue una sorpresa bastante agradable la que me llevo el sonido y platícanos ahora sí que más que nada tu experiencia tanto gaming como en el aspecto de trabajo y más por ejemplo tú que estudias medicina bueno más bien que ya acabaste bueno sí sí claro por esa parte yo creo que los médicos son las personas más que somos más ignorantes en el ámbito de tecnología entonces más que suficiente lo cubre más que suficiente sin embargo en cuanto a las tareas que llevo habitualmente edición de video edición de video fue bastante útil sobre todo todas las aplicaciones que se pueden llevar pues como decirlo que se aprovechan muy bien de varios núcleos esta computadora se la lleva de calle a la que tengo en el escritorio en casa un 7700k de intel es definitivamente la cantidad de núcleos hace un beneficio para esta computadora en cuanto a gaming se entiende que no es tan potente como una de escritorio definitivamente aunque yo lo que veo por el precio y por todo lo que estamos viendo es que va a destinar a alguien que no puede darse el lujo de entre escoger voy a tener una pc y además una laptop para el trabajo sino que necesito tengo el dinero nada más para un equipo pero no quiero sacrificar ninguna de las dos y entonces aquí yo creo que es donde entra perfecto tiene un buen balance entre tareas este de diseño por ejemplo y después irte a la parte de gaming yo creo que es la parte que más que más me llamó la atención y que me gustó de esta de esta la en específico ¿y cómo sentiste por ejemplo? creo que tú lo que más juegas van a ver a Overwatch ¿no? Overwatch, Battlefield que son los que estoy jugando con más bueno con mayor frecuencia más que suficiente solamente digamos que si te vas muy al extremo a rescalarlo 200% ultra los cuadros llegan a 60 exactos fuera de eso es más que suficiente tienes un frame rate estable realmente nada de peor al respecto lo único pero que le pondría es que si están acostumbrados a un monitor de mayor tasa de refresco quizás si digas ah se siente medio extraño jugar en 60 Hz pero definitivamente fuera de eso nada más si es que esta conferencia para México no viene con tasa de refresco altas de 60 Hz pero tiene tecnología FreeSync que me imagino que si lo llegas a notar que no tiene tampoco ni Turing ni el famoso Stutter que se puede llegar a ver con un monitor que no tiene esta clase de tecnologías y bueno o sea al menos ya nos comentaste que te fue mucho de en edición de video tiempo si fue bastante lo que se te cortó ¿no? si definitivamente si pones solamente CPU esta definitivamente recorta bastante el tiempo no podría decir cuánto por ciento pero bastante considerable si lo sentiste como tal si la tarjeta de video hay que considerar también es una RX 580 no es una tarjeta de video de gama alta como viene haciendo el competidor directamente de AMD que es con Nvidia con una 1070 una 1080 pero aún así una RX 580 está entre las categorías entre una 1050 y una 1060 de todas maneras es una buena tarjeta de video ¿no? y un buen desempeño con el procesador así es hace buena sinergia si o sea para multitasking esta computadora me ha fascinado que es lo que hemos probado en la oficina lo hemos tenido hasta con tres monitores conectadas aparte del que tiene aquí entonces la máquina funciona perfectamente y podemos estar corriendo dos instancias de battlefield y trabajando y precisamente esa parte del multitask que te da el procesador es impresionante lo que estás manejando entonces para aquellas personas que precisamente buscan una solución de donde se están manejando tanto GPU pero en principal que ocupen aplicaciones que que ocupen mucho en cuanto a CPU como tal este es una creo que es un gran avance porque estás viendo esta multicores pero a nivel desktop ya en algo que realmente es móvil no es lo mismo cargar tu máquina desktop, tu monitor, tu teclado, tu mouse cuando es algo que simplemente metes en tu mochila y pues listo puedes llevar a cualquier lugar si así me la traje hoy de hecho la mochila así es pues va perfecto además de eso pues dices para edición y cualquier cosa y me parece que está incluso la memoria expandible así es se puede subir hasta 32 gigas de RAM más que suficiente yo siento que si alguien está buscando una computadora y sobre todo si es medio fanboy de AMD por supuesto está, definitivamente tanto trabajo como gaming es más que suficiente si a ustedes les molesta los 60 cuadros incluso hay la opción de conectarlo a través de otras versiones hacia otro monitor así es, aquí tenemos este mini display port entonces de aquí lo puedes conectar a cualquiera de esos monitores que manejamos en el sitio llámese de 120, 144 o arriba de 200 Hz que son los que manejamos aquí con Eric que ya se los ha presentado lo hemos hecho a decir verdad en la presentación que dimos con AMD con esta computadora así lo hicimos, llevamos un monitor de Eric que eran de 165 Hz y conectamos la y los daba realmente para poder jugar Battlefield por encima de los 100 cuadros en calidad ultra y corría perfectamente o sea simplemente es la gran ventaja que dices bueno quiero un monitor de más alto refresco pero quiero llevarme mi trabajo y no estar como que migrando de un lugar a otro simplemente llevas tu máquina como si fuera tu workstation llegas la conectas a tu monitor y pues listo si puedes hacer uso de eso y seamos sinceros, México a veces tiene una las personas que buscan una computadora sobre todo en gaming a veces dicen es que es demasiado precio armarme una computadora y después tengo que trabajar y llevarme mis cosas y no puedo darme el lujo de varias computadoras o armar una y dejarla siempre en casa por ejemplo es una muy buena solución sobre todo en cuanto al precio y el beneficio que tiene yo creo que cubre bastante bien ese grupo costos ahorita no los puedo comentar pero realmente el costo es bastante accesible y bueno los vamos a dejar en el link este ahorita que acabamos el video lo vamos a ver en el link de abajito donde pueden encontrar este equipo a decir vaya está en retailers como Sears y Palacio de Hierro entonces ya los pueden directamente buscar ahí en la computadora ya está en piso de venta entonces pueden acercarse a cualquiera de nuestros promotores y ellos les pueden hacer demostraciones ahora sí que del potencial y el alcance de este equipo y pues bueno muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por invitarme que bueno que pudiste estar aquí con nosotros y van a seguir probando otros otros grandes juguetitos que creo que ya vieron un avance de todo lo nuevo que nos va a traer y bueno por eso conforme llegan las temporadas van a empezar a ver más sorpresas de ISO esperemos que sí por el momento aquí es como les digo Ryzen Ryzen 7 y Ryzen 5 porque lo tenemos en dos configuraciones por el momento somos la única marca en el mercado global que tiene esta exclusiva de tener Ryzen en versión móvil como tal y pues bueno gracias por habernos acompañado nos vemos una siguiente nos vemos la otra semana en nuestras transmisiones que hacemos aquí en vivo y pues bueno hasta luego